Muy buenas chavales, ya tenemos disponibles las ofertas que se vienen para la próxima semana. Que por cierto, a modo de curiosidad, mañana es el Año Nuevo Chino. Así que vamos a ver si se portan mejor con las ofertas. Tenemos por aquí a Lucian, Paladín del Asalto, Thadmao, Royal Guardiana de las Estrellas. También tenemos aquí a Senna, Eclipse Lunar, Chaco, Pesadilla en la Ciudad Sillay, Nami, Destino Cósmico, Pyke, Psyops, esta skin está guapísima. Ekarin, Solante el Peligro, Kaisa, Ángel de las Balas, Fid, Super Galáctico, Panteón, Matadragonis, Víctor, Creador, Cilean, Luna Sangrienta. Para mí este es el mejor aspecto que tiene este campeón. Y tenemos aquí también a Veigar Duende y a Nibia Ave de Rapiña. Estos dos aspectos son súper antiguos. De hecho, actualmente cuestan 520 Riot Points. Así que bueno, si os gusta alguna de estas dos, seguramente por 300 RP las podáis conseguir. Y bueno, estas son todas las ofertas que se nos vienen para la próxima semana. Estas estarán disponibles desde el lunes 23 de enero, a partir de las 19 horas, horario de España, y finalizan el 30 de enero. Y esto es lo que hay, nos vemos en los próximos vídeos. Un saludo.